Hola que tal mi gente linda de Las Vegas, mi nombre es Juan Carlos Carrera y soy su ideal Y soy Diana de la Torre, su prestamista de por vida Y junto tenemos un programa de Aprende y Gana Con Juan Carlos y Diana Todos los martes de 10 a 11 de la mañana Y aquí estaremos para darle información para que pueda aprender sobre los temas relevantes a usted, a nosotros, para poder ayudarle a progresar Al igual que ustedes, somos latinos que venimos a Estados Unidos a buscar el sueño americano Y estamos aquí para ayudarle basado en nuestras experiencias personales y las de nuestros clientes Así es, no somos abogados ni CPA y quiero que tome esto como un video de una orientación legal Pero estamos aquí con mucho corazón para darle todo de nosotros Así que si nos quiere seguir en nuestras redes sociales, aquí les dejamos toda la información para que nos pueda seguir Y puedan seguir aprendiendo y ganando ¡Gracias! 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 Hola que tal mi gente linda de Las Vegas Mi nombre es Juan Carlos Carrera y soy subidial de Stave, hispano, aquí en Las Vegas Y soy Diana de la Torre, su prestamista de por vida Y junto tenemos un programa de Aprende y Gana Con Juan Carlos y Diana Todos los martes de 10 a 11 de la mañana Y aquí estaremos para darle información para que pueda aprender sobre los temas relevantes a usted, a nosotros, para poder ayudarle a progresar Al igual que ustedes, somos latinos que vinimos a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Y estamos aquí para ayudarle basado en nuestras experiencias personales y las de nuestros clientes. Así es, no somos abogados ni CPA y quiero que tome esto como un video de una orientación legal. Pero estamos aquí con mucho corazón para darle todo de nosotros. Así que si nos quiere seguir en nuestras redes sociales, aquí le dejamos toda la información para que nos pueda seguir. Y puedan seguir aprendiendo y ganando. Hey, ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su Social Security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique con los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo la encuentro en su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Ey, ¿Usted quiere comprar una casa? Ey, ¿Usted quiere vender su casa? Sí, usted. Sé que estaba pensando en vender su casa y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. Sencillo. Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, este es el mejor momento para vender. ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección yo le hago un estimado gratis. Sí, como lo escucho, es un estimado gratis. Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free, cero dólar, gratis. Juntamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora, pero con imágenes de su casa. Sí, ¿Qué cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo le vendo su casa. Ey, ¿Usted quiere vender su casa? Sí, usted. Sé que estaba pensando en vender su casa y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. Sencillo. Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, este es el mejor momento para vender. ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección yo le hago un estimado gratis. Sí, como lo escucho, es un estimado gratis. Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free, cero dólar, gratis. Y juntamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora, pero con imágenes de su casa. Sí, ¿Usted cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Llama al 702-7888-8844 y yo le vendo su casa. Hola, ¿qué tal? Mi gente linda de Las Vegas. Mi nombre es Juan Carlos Carrera y soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y como todos los martes, aquí estoy. Bueno, mitad y mitad. Aquí estoy con Diana Latorre, aunque no estamos en el mismo estudio porque hay que quedarse en casa, ¿verdad? Hay que quedarse en casa. Entonces estamos tomando todas las medidas preventivas como lo está pidiendo el gobernador de Las Vegas. Y Diana la tengo por algún lado, por ahí está Diana esperando. Espero que todos ustedes estén bien, estén en casa, estén siguiendo también las mismas medidas. Y bueno, ¿de qué es lo que vamos a estar hablando hoy? Aparte de que también hoy es el último martes de cada mes y el último martes tenemos una reservación o es donde vamos a sacar el ganador de la reservación de un hotel. Por supuesto que todos los hoteles están cerrados en estos momentos acá en Las Vegas, pero le vamos a dar la oportunidad para que en cuanto todo venga para atrás, pues usted pueda disfrutar de esta reservación en este hotel. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más tengo por acá? ¿De qué vamos a estar hablando el día de hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando de cuáles son los cambios, qué está pasando en el mercado, cómo está el tema de los programas. En estos momentos hay mucha incertidumbre en que mucha gente lo están descansando para el trabajo. No tengo dinero, ¿puedo dejar de pagar mi renta o puedo dejar de pagar mi mortgage? Bueno, de eso vamos a estar también hablando el día de hoy, así que manténgase conectado. Y bueno, para eso también tengo a la especialista y licenciada Diana de la Torre, nuestra prestamista de confianza. Hola Diana, ¿cómo estás? Parece que producción, tiene algunos delays ahí, pero bueno, díganme producción. Aquí ahora sí la tengo. Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, aquí muy bien. Ahí en casa, ¿verdad? Siguiendo las orientaciones. Pues gracias por... Portándome bien, muy bien. Así mismo es, aquí estamos. Gracias Diana, bueno, le estaba comentando a la persona que hoy es el último martes de cada mes, tenemos una sorpresa donde va a estar ganándose esta reservación cortesía suya. Entonces, bueno, quiero que nos expliques un poquito más de qué es esto de que se están ganando un hotel, cuando los hoteles están cerrados, pero ¿cómo vamos a hacer para darle la reservación a la persona? Bueno, pues la reservación no tiene expiración, entonces hoy se la ganan, pero ustedes nos dicen cuando quieren visitar un hotel. Y claro que vamos a esperar que pase la pandemia y el pase el miedo para poder darle esa reservación, pero se la vamos a honrar. Entonces, si es que en un mes, en dos meses, en tres meses, en un año, no le hace. Esa reservación es suya. Exactamente, tenemos todos los hoteles cerrados, pero los hoteles que le vamos a estar dando la reservación, no sé si producción lo tienes por ahí, Diana, ¿cuáles son los hoteles que vamos a estar dándole esta reservación? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Caesars Palace, Planet Hollywood, Flamingo, Rio y Link. Valis, también creo, ¿no? No, no es Valis. ¿No Valis? Ok. No, ya se me olvidaron. Entonces, Diana, vamos a estar hablando del día de hoy. Hay muchos cambios ahora con este tema. Y hay cambios que hay que estar actualizados porque todas las semanas van saliendo cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, de hecho, esta semana pasada hubo cambios en tu banco y bueno, sé que muchos otros bancos también están habiendo modificaciones. Y bueno, gracias por traernos esa nueva información. Y bueno, ¿qué va a estar pasando con los bienes y raíces con este tema del COVID-19? Todas las cosas están cambiando, ¿no? Ahora no hay una cosa de que esto va a durar forever. Hay programas de ayuda que ya no están ofreciendo la ayuda y bueno, hay otros que sí se mantienen. Vamos a estar hablando de quiénes no van a estar dando la ayuda y quiénes sí. También vamos a estar hablando sobre las personas que van a estar, que están rentadas y no tienen trabajo. ¿Cómo va a ser esto? ¿Pueden ellos librar de no darse el pago mensual? Esto, de hecho, hoy me llamó uno de mis inquilinos diciéndome, hey, Juan Carlos, ¿sabes qué? Todavía no me ha llegado el dinero del unemployment. Puedo, puedo esperar unos días y bueno, yo les voy a estar comentando cuáles son las soluciones. Si usted es dueño de casa y tiene alguien rentado, también vamos a estar hablando de eso. ¿Qué usted va a poder hacer en caso de que eso le suceda? Y bueno, todas las modificaciones. Diana, entonces vamos a pasar a la presentación. ¿Qué te parece? Y para que nos hables un poco de los nuevos cambios. ¿Ok? Sí, producción, estamos listos. A la una, a las dos y a las tres. Tres. Ariel. Ok. Entonces, ¿cambios debido al COVID-19? Sí, sí han habido bastantes cambios. Y estamos preparados. Y ahora estos cambios, quiero que lo sepan, esta situación de hoy no es como la fue en el 2008. No estamos pasando por una etapa que fue causada por la economía. Estamos viendo protecciones causadas por una enfermedad. Entonces, como tal, con el distanciamiento que se tiene que tener, con el cierre de varias compañías, nuestros trabajos, muchas oficinas, esas son las precauciones que está tomando el gobierno y que están tomando los bancos para poder proteger a uno. Y con Carlos, como siempre, se me adelantó con la diapositiva. Bueno, sí, hay mucha incertidumbre porque, bueno, ahora todo el mundo aquí está tratando de seguir las cosas desde casa. Ya son menos los trabajos también que se están dando el lujo de seguir. En estos momentos, cada vez más trabajos se están... Por suerte acá en Las Vegas, la cosa está más suave que en el resto del país. Hablo con respecto a las enfermedades y las muertes que hay. Y eso me gusta una de las cosas de Las Vegas que están siendo bastante preventivos. Y yo siguiendo las... Si no tengo que salir, no salgo. Solamente a cosas que realmente es imprescindible, ¿verdad? Entonces, esto... De hecho, hay hasta aplicaciones donde tú puedes ahora buscar la comida. Si tú quieres que te traigan las cosas, la comida, vayan al Walmart y hagan shopping por ti. No sé, hay una aplicación que... O varias aplicaciones que tú puedes pedir que te traigan la comida a la casa para tratar de ponerte lo menos posible. Sí, este... Eso de hecho lo empecé a usar yo este verano pasado. El verano pasado. Y cómo me ha gustado, cómo he ahorrado tiempo. Pero ahorita, estando en casa todo el día, definitivamente extraño ir a la tienda. Sí, pero bueno, ahora más que nunca hay que usar esas aplicaciones. Así que... Porque... Nunca sabes. Ayer estaba yo en una línea. Y el señor delante hizo esto. Yo me separé como un metro más. Es que es un pecado federal ahora toser en áreas públicas, ¿verdad? Bueno, nada. Bueno, vamos al asunto entonces. Diana, ¿cuáles son estas modificaciones? Y hablamos un poco de esto, de las calificaciones de crédito para poder... Sé que han habido algunos cambios en cuanto... ¿Cuánto de crédito tengo que tener? Ahora son más estrictos, ¿verdad? Explícanos un poco más de eso para clasificar para un préstamo. Sí, sí. Están siendo un poco más estrictos. Están tomando un poco de precaución durante esta época. Y una cosa que muchas personas no saben, por ejemplo, lo que son las agencias de FHA y las agencias convencionales. O sea, que es Penny Mays, Freddie Macs y Ginny Mays, ¿verdad? Entonces, ellos tienen sus reglamentos que les imponen, que dicen, esto es lo mínimo que nosotros aceptamos. Y ya ahí los bancos interpretan esas leyes, esas reglas, imponen sus propias reglas o dicen, ok, ese es el mínimo, nosotros vamos a aumentarle un poco a eso. Entonces, aunque realmente no es algo que se escucha públicamente o no voy a escuchar a un juez de amistad que lo diga, el FHA siempre ha permitido que se compre casa empezando en un crédito de 500. Déjame aclarar una cosita ahí, Diana, que quiero aclararlo. Y porque mucha gente va a estar viendo esto de 500 puntos de crédito. Bueno, yo estoy tratando de explicar. Ok, bueno, go ahead, disculpa. Ok, entonces, pero va, FHA dice 500, pero va a un banco y un banco, dígales que tienen una calificación de 500, no le van a calificar de la misma manera o no lo van a aprobar porque el banco dice, no, nosotros no aceptamos menos de 550 o menos de 580 o menos de 620. O sea, los bancos tienen otros reglamentos, no usan el 500 que FHA permite. ¿Y qué cosa es FHA? Porque la gente dice, bueno, que esto de FHA y los bancos, ya estoy un poco confundido. Explícame la diferencia de FHA y convencional y lo que piden los bancos. ¿Cómo es la cosa? Bueno, es un tipo de financiamiento. Uno es basado en programas de gobierno y otro es basado en programas de inversionistas, o sea, programas de mercado. Entonces, el FHA es el de gobierno, que es el de gobierno, es un poco más flexible, el programa convencional, no es tanto que es más, bueno, es un poco más flexible, pero es más directo. Quiero A, B y C. FHA dice, quiero A, B y C, pero si no tienes A y me puedes dar B, me puedo aceptar. Algo así. Entonces, FHA subió un mínimo requisito de 500, subieron a 580. Así que, ¿qué pasa? Que los bancos te asustan y me dijeron, bueno, si el gobierno subió su requisito mínimo, 80 puntos, entonces también nosotros lo vamos a hacer. Y lo que se está viendo es de que muchas financieras, la mayoría, están subiendo su FHA, su calificación mínima, que era, digo, ahora antes era como 50, ahora a 620 a 660, dependiendo del banco. Sí, y esto, un poco, voy a dobleclarar acá. Antes tú ibas a un banco, te decían, bueno, el mínimo permitido para clasificar con un programa de FHA era 580. Eso es lo que, si ahora usted quiere comprar una casa, va a un banco. Lo que pasa es que FHA tiene sus propios requisitos. Entonces, el banco pone sus otros requisitos. FHA es una cosa que todos los bancos tienen que seguir y los bancos también tienen sus requisitos, aparte de los de FHA. Entonces, no estamos hablando de los requisitos para programas de ayuda. Fíjate que cuántas cosas hay aquí de diferentes. Esos son los requisitos para que te den un préstamo. Sí. Pero, sin embargo, los programas de ayuda también tienen otros requisitos. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de que ahora el requisito con respecto al crédito de los bancos solamente ayuda, no programas de ayuda. Ya subieron sus criterios de que tienes que tener mejor crédito para poder comprarte una casa a 620 o 660. Bueno, yo sé que va a traer algunas confusiones porque muchas veces cuando vas al banco dice, bueno, tú necesitas 640 o 620 porque es para los programas de ayuda, para que utilicen los programas de ayuda. En este caso, posiblemente hasta los programas de ayuda también cambien sus criterios ahora de cuál es el mínimo requerido para poder comprar con esos programas de ayuda. Los bancos están diciendo, ¿sabes qué? Ahora tienes que tener mejor crédito. Por eso, es bueno de que más que nunca ahora y con toda la crisis y todo, usted no empiece a dejar de pagar su tarjeta de crédito porque esto es, Robert Kiyosaki lo decía, lo nombra así como carrera de la rata, que cada vez que te envuelves a pedir crédito y crédito y nunca sales del problema y y si ahora dejas de pagar tu tarjeta por la crisis porque usted se cree que está justificado para no pagar su tarjeta de crédito, vaya, se convierte en que usted va a tener que que un un problema financiero total donde usted nunca va a poder salir. ¿Ok? Entonces, Diana, sígueme entonces explicando un poco esto del programa convencional 660. ¿Ese sí se mantiene igual o? Sí, hasta ahorita no han indicado ningún cambio. TIGN igual, están requiriendo aproximadamente 620. Igual, en lo que requiere convencional y lo que requieren los bancos puede variar. El banco puede pedirle 640, 670, 670, pero ahorita lo que se ha sabido no ha habido ningún cambio a los préstamos convencionales. So, me repito, esto es un problema para las personas que no cuidan bien su crédito, solo cual va a haber menos personas que van a poder comprar casa porque hasta que no tenga un buen buen crédito o por lo menos que pase a los 660 no va a poder comprar. Entonces, de hecho, vamos a dedicarle, Diana, otros programas a hablar más sobre crédito para que las personas sepan bien cómo cuidar su crédito. No es el tema de hoy, pero es uno de los temas que vamos a estar hablando próximamente. Entonces, Diana, vamos a pasar a la próxima. Yo creo que es una buena oportunidad para que las personas puedan tomar este tiempo para reorganizarse, para mejorar su situación. creo que no todo es malo en esta situación. Sí, vamos a ayudarles. Esto, Polución, Diana está tapando alguna y yo también estoy tapando alguna de las informaciones que tenemos aquí en la presentación. A ver si nos desaparece un poquito por ahí. Gracias. Diana, háblame de esto, de los programas comunitarios de asistencia enganche. ¿Cuáles son los que se van y cuáles son los que se quedan? No, creo que quitaste la voz de Diana también. Espérate un momentito. Pero ya, ya Provisión está trabajando en esto. Ya, Diana, estás por ahí. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. ¿Cuáles son los programas de ayuda que se van, que no van a estar dando asistencia y cuáles son los que se quedan? Hay dos tipos de programas. Hay programas en los cuales el banco que le está ayudando con el préstamo a la casa, da el dinero de la asistencia para que pueda comprar la casa rápido y después el programa le reembolsa o la agencia le reembolsa ese dinero al banco. Hay otros programas donde la agencia directamente es quien da el dinero de la ayuda y el banco nunca ve ni toca ese dinero y va directamente de la agencia de ayuda al vendedor, como quien dice. Entonces, los programas donde el dinero es dado mediante el banco que es el Home is Possible y es el Hope to Home, estos programas los bancos están teniendo un poco de temor de usarlos y entonces están descartando esta opción en muchos casos para que no, porque no quieren dar su dinero por adelantado y después algo pasa que la agencia no les mande el dinero. Así que ahorita se está viendo esa la mayoría de los bancos se están deteniendo de estar el programa Home is Possible. El programa de Hope fue detenido por parte del Estado, no por los bancos. Entonces, la última actualización que habíamos recibido fue el 13 de marzo donde nos dijeron que todavía quedaban 7.6 millones de dinero y de repente nos dijeron que se acabó el dinero. pero el lunes siguiente ¿qué pasa? Que dicen ok, realmente no se acabó el dinero lo que pasa es que queremos tomar las precauciones ahorita por esta situación entonces vamos a terminar con los clientes que ya entraron en contrato y cuando haya pasado esta pandemia entonces podemos regresar a este programa. ok ahora si paso a la siguiente una situación más positiva el programa de Wish y el programa de la culinaria que es una agencia que dan el dinero directamente ellos no siguen en marcha de hecho ayer estuvo una comunicación de Wish diciendo el día primero de abril que es mañana ellos abren sus puertas dan el dinero y están listos para recibir agentes para poder ayudarlos a comprar su casa el programa de la culinaria tampoco ha dado a decir que van a terminar su programa como sabemos tiene que ser uno un miembro de la unión de culinaria pero hasta ahorita no hay cambio a estos dos programas y estos dos programas no tienen requisitos de calificación de crédito siempre y cuando uno califique para el préstamo de casa y tenga el ingreso o los requisitos de este programa usted califica para este dinero ok entonces el Wish y la culinaria si siguen activos el Home Exposivo posiblemente en los bancos van a estar cerrando ahora este programa si temporalmente que cosa es esto de Jumbo lo que se conoce como Jumbo Lungs como Jumbo Sprint es algo grande verdad el Jumbo es el préstamo que son más de 500 2.400 dólares entonces son préstamos ya más grandes y claro que por ser una cantidad más fuerte igualmente se considera un riesgo si alguien tiende a no tener trabajo para mandar esa mutualidad entonces esos programas igualmente si está comprando algo donde necesita un préstamo que está arriba de 515 esos préstamos están en plaza por el momento pero sí hay alternativas se puede dividir el préstamo en dos partes donde el primer préstamo puede ser los 510.400 que es el máximo y ya el préstamo secundario puede ser la diferencia para llegar a esa cantidad entonces aquí por un ejemplo si usted necesita un préstamo de 600.000 dólares el préstamo principal sería 510.400 el préstamo secundario sería 89.600 y todavía tiene sus 600.000 que necesita pero en dos partes en vez de uno eso prácticamente son dos préstamos cuando pasas de 510.000 las casas que son de más de 510.000 entonces son dos préstamos que se hacen bueno este ya no se puede hacer no, no, no bueno el préstamo no se puede hacer la alternativa es la que sí se puede como no se puede hacer un préstamo en 600 se puede dividir se puedan hacer dos préstamos 1.110 y la diferencia para poder obtener esa cantidad entonces a todo lo que estamos viendo todos los préstamos la alternativa ok porque antes se prestaban los 600 y ya ahora hay que hacerlo en dos préstamos para que se puedan hacer sí ok y eso no y cuál es la diferencia de estos dos préstamos serían los mismos intereses no pasará lo mismo que pasó en el 2008 que tenían dos y tres préstamos los intereses son iguales en los dos préstamos los préstamos los intereses nunca son iguales cuando son diferentes porque en algunos casos son diferentes compañías que nos están proveyendo diferentes financieras son diferentes los préstamos el principal se considera un préstamo formal de tasas el préstamo secundario puede ser una línea de crédito es una línea de crédito abierta la tasa de interés puede ser variable pueden fijar la parte que uno está pagando desprestado y ya conforme lo va pagando se está oyendo mal el audio parece que no sé si está muy lejos de la computadora pero se está el audio tuyo se está como que me acerco bueno dice que es el internet a lo mejor es que el internet está un poco más saturado últimamente como todo el mundo en la casa me imagino entonces bueno Diana eso es para gente de mucho dinero la mayoría de nosotros no tenemos nada de bien bolón vamos a hablar sobre los programas de Haitín una cosita alguien preguntó si puede haber una devaluación con el valor de las casas déjeme ver que más he visto algunas preguntas pero igual con la devaluación que has oído tú Juan Carlos mira esto es lo que pasa ahí hay que seguir las estadísticas de cómo cómo es que va en este momento el inventario estaba muy muy malo por eso iba aumentando el precio cada vez más pero ahora que va a pasar hay incertidumbre la gente está en la casa y puede ser que esto sea un mes o puede ser que sean dos mientras que existe esa incertidumbre menos personas van a estar comprando ahora toma tiempo para que haya bajo para que empiece a bajar el precio de las casas ¿por qué toma tiempo? por ejemplo usted pone la casa en el mercado y si yo llevo un mes o dos meses y nadie nadie me hace una oferta entonces empieza a bajar los precios de la casa pero toma ese tiempo a veces hasta tres meses toma para que las personas empiece a decir bueno ¿qué va a pasar? pero si yo pongo la casa en estos momentos en el mercado y alguien me pone una oferta entonces no está pasando hasta hace unos días hay múltiples ofertas todavía como hay pocas casas si antes vamos a decir que habían no sé dos mil personas buscando casas en este momento ok entonces había muchas personas que estaban haciendo ofertas arriba de otra oferta y todavía había competencia en este momento lo que es más conveniente para la persona que va a estar comprando casas porque ya no va a tener tanta competencia ok so ahora para que empiece a bajar los precios de las casas tiene que pasar yo diría dos o tres meses que yo pongo mi casa en el mercado nadie me da una oferta entonces bueno vamos a empezar a bajar los precios de la casa ahora cosa que yo no creo que va a pasar porque de aquí ya extendimos un mes más ok puede ser que haya que extender otro mes más todavía y vuelve todo a la normalidad entonces no voy a llegar a ese momento de desesperación esta es mi humilde opinión como especialista en bienes y raíces la incertidumbre es lo que hace que las personas bajen los precios si de aquí a dos meses la economía vuelve a donde estaba que no va a ser que pum de aquí a la mañana la economía de nuevo ya está la gente gana confiabilidad y va ganando según todas las cosas van volviendo a la normalidad como por ejemplo ahora abren todos los hoteles y no todo el mundo va va a empezar a llenarse los hoteles de nuevo la gente va a estar le enseñando todavía queda un virus por ahí por el aire entonces la gente va a estar poco a poco hasta que aparezca uno con una vacuna hasta que aparezca el otro entonces dice bueno no importa que me enferme porque ya hay una vacuna esas son cosas que van a ir pasando poco a poco pero toma tiempo a que cambie esto de bajar los precios de las casas no hay tal cosa por ahora lo que ahora si usted está queriendo comprar casa usted va a tener más oportunidades va a tener menos competencia en estos momentos y lo cual le va a ser mejor si y más si puede usar uno de estos programas donde usted no tiene que venir con nada de su bolsillo en una crisis económica como pasó en el 2008 tomó alrededor de 3 a 4 años desde el 2007 hasta el 2010 2011 2012 que fue que alcanzó en el 2012 que alcanzó el mínimo de precio el valor de las casas eso fue una crisis económica estamos hablando de que no tenemos una crisis económica tenemos una pandemia tenemos una crisis en cuanto a enfermedad que si va a haber una depresión si va a haber una depresión que cosa es una depresión vamos a hablar de que es una depresión es una depresión existe cuando la economía el indicador económico está subiendo y en este mes o en este quarter que es como se ve en los indicadores económicos en el quarter que son 3 3 veces disculpen entonces va a haber no el mismo no se va a ver el mismo aumento por supuesto que no se va a ver el mismo aumento va a haber una depresión ahora que hay una depresión quiere ser que influya en los valores o el precio de la casa no necesariamente de nuevo esta es mi opinión personal como profesional en los bienes y raíces no sé Diana si quieres argumentar algo o cuál cuál es tu opinión no igualmente estoy de acuerdo de que esta situación yo sé que ahorita muchas personas están regresando recordando el 2008 y están pensando que la están viendo de la misma manera y realmente no la es las precauciones que están tomando los bancos es precisamente para que no tengamos otra otro 2008 otra relación de esa magnitud esto es una cosa típica es una cosa que está ocurriendo nueva y todo el mundo está tratando de ver qué es lo que va a pasar el día de mañana la semana que viene o el mes que viene ahora si va a crear mucha incertidumbre y la incertidumbre es uno de los factores que por ejemplo haga que la bolsa de valor caiga ¿me entiendes? ventaja y esto ojo con esto para toda aquella persona que le gusta coger ventaja de la crisis hay mucha gente en estos momentos es cuando la gente con dinero hace mucho más dinero y por ejemplo en tema de la bolsa de valores hay mucha gente yo estoy esperando ahí porque voy a coger mango bajito como decimos nosotros cuando la bolsa llegue a un punto crítico que empiece a subir de nuevo ahí es cuando voy a empezar yo a invertirme dinero lo bueno es que no invierta si usted va a invertir en la bolsa de valores no invierta todo su dinero en estos momentos usted ponga el 5% de su dinero después ponga el otro 5% o el 10% va bajando más ponga el 15% o espera que empiece a haber una subida y no ponga todo su dinero de una vez ponga una parte es muy buen momento en estos momentos para invertir en la bolsa de valores cuando usted tenga si usted es una de las personas que es precavida tiene dinero cash guardado así que ojo con eso lo otro si usted quiere invertir en los bienes y raíces bueno también es muy buena oportunidad porque si esto sigue dentro de dos o tres meses pues es muy buena oferta para mandar mira llevas tres meses con la casa en el mercado te voy a mandar una oferta con un poquito menos de dinero y así es como va va a pasar porque también regresando a lo que estabas preguntando lo que estábamos preguntando de nuestra opinión de lo que está haciendo ahorita la economía porque tuvimos un comentario de una amiga que está un poquito preocupada por su crédito y como explicamos eso es un ¿cuál es la pregunta? disculpa Diana que no te escuché la pregunta que había una de nuestras televidentes les voy a llamar ¿si me escuchas? si te escucho ¿cuál fue la pregunta? este dice dice bueno dice pues muy mal porque con tanto desempleo y con tanto dinero que le va a faltar a uno con pagos atrasados dice yo tengo 625 mi crédito y con esto que se vino yo pensando en comprar y todo esto que al menos estamos fregados entonces pero no no es cierto dice pues también entonces ustedes también saldrán afectados con tanta tontería porque en la vida la gente no tiene la culpa es todo esto porque entonces el país tendrá mala economía pienso yo igual no es esto basado en la economía y ahorita que las compañías han cerrado que están estamos muchos trabajando de casa otros que no están trabajando realmente como hemos explicado no es por motivo de una falta a la economía es por protección de uno y ahorita si alguien no tiene un crédito excelente estamos en el momento perfecto para poder ayudarle a saber cómo controlarlo a saber cómo mejorarlo especialmente porque muchas de esas compañías se han comprometido a no mandar reportar a las colecciones esos pagos atrasados para darle a uno la oportunidad de recolectar dinero de desempleo o de los medios que vayan a poder o si el trabajo les va a mandar un cheque mínimo para que uno pueda mantenerse al margen de sus gastos entonces podemos usar este tiempo de una manera productiva de una manera positiva y saber que esta situación realmente está aquí para unirnos y para mejorarnos no es para crear una mala situación para nosotros ese es mi opinión dice Kevin obviamente una persona que vende casas nos va a decir que las casas van a bajar las cosas se van a venir abajo cuando las personas ya no pueden pagar sus casas y sus carros y todos no les van a quedar de otra que dice bancarrota ahora no esperen no esperen un mes bueno producción si puede poner por favor la cámara gracias esto sí y personas como Kevin tienen la misma pregunta y es la incertidumbre y eso es lo que estamos hablando en estos momentos la incertidumbre que preguntó si se puede refinanzar en este momento y si se puede incluso se puede hacer de una manera más fácil que vamos a hablar en un ratito ok gracias esto entonces si hay muchas personas como Kevin que está diciendo pero Kevin si si ves un poco más las noticias estás viendo como el gobierno está tratando de no reflejar esta crisis o como como así el gobierno está metiendo dos trillones dos trillones busca ahí para que vea cuánto dinero es dos trillones están poniendo para aguantar esta crisis que hay en este momento que es pandémica es cuestión de enfermedad no no es que sobre el gobierno va a estar tratando de y más Donald Trump que no va a querer que en su historial de presidencia haya una crisis y como él manejó la crisis yo pienso que el gobierno el sistema va a estar tratando de de suplementar todo a no llevarla a que haya una crisis o como por ejemplo te va a estar dando cheques para que tú puedas pagar tu carro tú puedas pagar tu casa y bueno de eso vamos a estar hablando también en una en la presentación que tenemos acá a continuación así que Kevin mantente ahí para que un poco se te vaya aclarando estas dudas y por supuesto dice bueno si tú vendes casa vas a decir no mira Kevin nosotros nos basamos en lo que dicen los números ok y en otros videos anteriores hemos enseñado el inventario que hay de casa en estos momentos por eso hace unos días habían 5 o 6 gente poniéndole ofertas por arriba a la casa porque había poquitas casas hace ni 5 días estuvimos hablando no he revisado el día de hoy pero casas que están entre los 200 y 250 en todas las Vegas en toda Nevada eran solamente 400 casas y si tú te pones a ver las personas están buscando casas por ejemplo las personas que trabajan en un casino que lo que ganan está entre 15 20 pesos la hora y tiene su deuda de carro de acá y allá entonces no da para que pueda comprar más de 300 mil dólares en una casa entonces ¿qué quiere decir? que mientras para que suba o baje los precios tiene que decir bueno hay muchas casas en el mercado poca gente comprando ok entonces va a bajar los precios ahora si hay pocas casas y hay poca gente comprando van a subir los precios o mejor dicho pocas casas y mucha gente comprando va a subir los precios entonces en este momento ¿qué va a pasar? la gente quizás vaya alguna de las personas no va no van a tomar la oportunidad de comprar casa ahí estaba no es en mí muchas personas van a decir bueno estoy sin trabajo no voy a comprar casa pero ojo con esto muchos inversionistas con dinero a lo mejor si van a estar tratando de aquí a dos o tres meses poniendo ofertas por debajo a las casas ok entonces ¿qué va a pasar? son las mismas casas poquitas casas pero diferentes mercados de compradores personas con dinero van a estar tratando de mandar ofertas de aquí a dos o tres meses no es ahora no es ahora porque ahora mismo si yo pongo mi casa en el mercado yo voy a esperar a ver todo el mundo está diciendo bueno vamos a esperar de aquí a un mes a ver qué pasa ¿me entiende? todo el mundo está en la misma sintonía y entonces usted que está perdiendo el trabajo bueno ahora no voy a comprar casa y el vendedor dice bueno yo espero de aquí a dos o tres meses si esto se mantiene entonces cuando va a haber incertidumbre de la persona que está vendiendo su casa dice bueno vamos a bajar un poco de precio la casa por ahora nadie va a bajar su precio de la casa porque dice bueno el mes que viene esto se va a resolucionar y yo voy a vender mi casa a lo mismo que tengo pensado ¿me entiende? entonces eso es lo que define si va a bajar o no de precio no porque yo vendo casas estoy diciendo que las casas se van a mantener no estoy hablando de los valores los números de la cantidad de casas que hay en mercado la cantidad de compradores que hay que se mide en que si tú no tienes una oferta tú pones la casa en el mercado y en un mes o dos meses no tienes ninguna oferta entonces ahí es cuando tú vas vas a ver el resultado de este mes de marzo se va a ver de aquí a dos o tres días el resultado de abril se va a ver se va a ver al final de abril al otro mes mayo entonces es cuando nosotros vamos a decir cómo está el mercado y si tú sigues viendo estos videos muy a menudo te vas a dar cuenta de los números porque en todos los martes los jueves a las 12 y los sábados a las 3 de la tarde damos videos de cómo está el mercado dónde están los números cuánta gente cuántas casas se vendieron este mes eso es lo que te va a decir a ti si va a bajar o no va a bajar la casa ahora mismo hay que estar al pie de la noticia de cómo qué salió este mes ya hoy es 31 el día primero o dos nos van a llegar las estadísticas de qué pasó el mes de marzo y entonces tú puedes saber en buen momento o no buen momento bajaron el precio o no bajaron el precio ahí vamos a enseñar las estadísticas ok bueno vamos a pasar la presentación Diana qué estaban pasando con los Haitín en eso fue donde nos quedaron la introducción sí bueno aquí sí hay algunos cambios este igualmente ahorita creo que la comunidad y el mundo va a conocer un poco más a fondo de las cosas que hacemos como bancos y prestamistas para poder servirle a nuestra comunidad entonces los préstamos que los bancos usan para son servicios de financiamiento privado pues entonces por ejemplo yo que trabajo cardinal financial porque en el financial no es indirectamente del préstamo de Haitín nosotros tenemos financieras privadas que usamos a quien activimos para poder financiar este tipo de préstamos entonces el Haitín este muchos de los inversionistas privados igual se están asustando no son bancos grandes al contrario son instituciones muy pequeñas entonces están alejándose de los programas no exclusivamente a Haitín pero de los programas de alto riesgo entonces hay un banco bueno no un banco perdón una institución privada que nosotros usamos que se llama FNBA y ellos son una de las de esas instituciones privadas más grandes que proveen Haitín y ahorita ellos todavía están dando este programa están diciendo que en Nevada los van a dar los préstamos de Haitín temporalmente solamente hasta el 20 de abril después van a tomar un momento de silencio y otra vez van a reabrir el programa de Haitín ya después de que pase la pandemia y se abren los casinos y se abra todo entonces para los Haitín los Haitín entonces por ahora van a estar parados por el momento y no nos hemos dado por vencidos estamos buscando a ver si hay en otras partes del país otras financieras privadas que están dispuestos a continuar a hacer estos programas pero igual por el momento sabemos que tenemos hasta el 20 de abril para aquellos que quieran comprar casa con Haitín hagan su aplicación rápidísimo vamos a ayudarles y de todos modos como les decimos estamos buscando alternativas estamos buscando otros otros programas para ayudarle con eso ahora han habido me estabas comentando Diana que hay algunos cambios en cuanto a los apreisos que están viniendo y que están habiendo cambios en cuanto a si es FHA o convencional producción si voy a quitar la obra para que pueda verse hablan un poco de estos cambios en cuanto al apreisos que cosas en primer lugar déjame explicar que cosa es un apreisos el apreisos que es es la evaluación que hace el el banco bueno no el banco el banco contrata un apreisos un tercer partido que bueno el requisito del banco a eso me refiero ok si el banco te exige que tienes que tener un apreisos cuando hagas un préstamo pero el apreisos es una evaluación de cuanto realmente vale la casa y lo hace un especialista como un inspector y ellos ven cuanto vale la casa y ven que la casa se pueda vivir o que sea vivir entonces producción si nos pasas ahí con la información que estamos brindando entonces esto háblanos un poco de esto de los apreisos que es lo que está pasando con los apreisos cuáles son los cambios que son cambios para bien o para mal explícanos un poco sobre eso Diana ok bueno este ha sido uno de mis cambios favoritos aunque no lo crean de todo lo que está pasando porque la evaluación es una parte esencial de la compra de la casa es lo que define en qué precio se puede comprar si la casa vale lo que uno le ofreció al vendedor entonces requiere una inspección detallada por dentro y por fuera de la casa con fotos con medidas con una inspección no solamente a la casa en sí pero a la comunidad que la rodea para ver qué otras casas se han vendido en esa área cuántas escuelas hay en qué niveles están las escuelas es algo muy extensivo lo que es la evaluación de la casa es un reporte típicamente de mínimo de 30 páginas para que lo sepan es algo muy extensivo bueno entonces ahorita lo que están pasando lo que están haciendo es en casos donde el cliente tiene crédito sólido o sea tiene crédito 700 o más si hay suficiente historial de compras recientes en esa área que está rodeando la casa no están requiriendo una evaluación simplemente dicen ok hay suficiente evidencia de que esta casa vale lo que en lo que se le está pidiendo no va a haber requisitos de evaluación el cliente se ahorra ¿esas medidas como el banco? esas medidas las impuso Fannie Mae y Freddie Mac no el banco el banco sigue reglamentos ok entonces ahora es decir que si los comparables si los compradables están bien pues no hace falta hacer la prensa correcto son comparables de casas ya vendidas esa decisión la va a tomar el banco ¿verdad? que haya guardas comparables o quien toma esa decisión bueno el sistema que usamos de aprobación se llama DU o se llama LPA hay dos sistemas dependiendo de que tipo de programa se está usando pero el sistema automáticamente da una respuesta esta respuesta viene de Freddie Mac o Honey Mae entonces es más bien si la persona tiene buen crédito ni te la hace ni te la hace a precio a la casa ya tanto así no se va a fijar en los comparables que hay ajá no, no son dos partes número uno es el que cree que tiene que tener buen crédito sí número dos es de que haya suficiencia editorial en esa zona de ventas de casa se tiene que establecer que el valor no haga duda en el valor de la propiedad porque aunque el cliente tenga el mejor crédito del mundo si solamente se ha vendido una casa en ese año en esa área no hay suficiente evidencia de que la casa valga ese precio entonces tiene que ser la combinación de las dos cosas ok la segunda opción si es que el crédito está bien pero no hay suficiente evidencia hay una segunda opción que igualmente este sistema de aprobación está autorizando entonces no es el banco no es una persona es el sistema de Fannie Mae y Freddie Mac que son los que proveen los préstamos convencionales y lo que se llama un desktop appraisal lo que es esto entonces ahora sí asignan a un evaluador y ese evaluador basado en información ya registrada tanto por las evaluaciones pasadas y el MLS de casas que están actualmente en venta usan esa información para completar la información que falta de ese reporte para llegar a la determinación entonces esa es la segunda opción que el evaluador no tiene ni siquiera que salirse de su oficina de su escritorio usa su computadora busca la información igualmente porque el cliente tiene buen crédito y termina el reporte de esta manera sin haber tocado para nada la casa y ese reporte se hace de una manera mucho más rápida a que tener que esperar que haga cita que esté disponible el vendedor o el inquilino y simplemente está hecho entonces por ahí tenemos cosas positivas con respecto al appraisal ¿qué otras cosas positivas tenemos después de estos cambios? porque todo no puede ser negativo ¿verdad? no, no, no claro que no otra opción que están usando es hacer una inspección solamente al exterior entonces igual esta ya es una persona que no necesariamente tiene el mejor crédito pero una inspección al exterior de la propiedad manejando viendo por fuera no requieren fotos interiores de la propiedad también sale más barato para el cliente pero también con el mismo propósito y de una manera más rápida porque igualmente no tienen que pedir permiso de entrar a la casa no tienen que pedir una cita para entrar entonces se está realizando de una manera más rápida y la última es si una si usted está comprando una casa que el dueño actual la haya comprado en los últimos 12 meses en menos de 12 meses la evaluación que y ahí tienen evaluación podemos usar la evaluación que esa persona usó o si usted refinanció la casa usted mismo la compró y ahora quiere refinanciar y tiene una evaluación que no tiene 12 meses podemos usar esa evaluación también eso es casi poco probable porque hay pocas personas que compran la casa y al año la quieren vender o casi siempre también cuando tú refinancias tienes que esperar un año para poder el refinanciamiento solamente se tiene que esperar ocho meses y si hay no digo que muchísimas personas pero si hay bastantes personas que si refinancian porque estaban esperando corregir algo en su crédito entonces ahora ya lo corrigieron y ya quieren una tasa de crédito mejor o están viendo ahorita que están bajando los intereses están buscando aprovechar esa situación cuéntame de los intereses Diana que está pasando con los intereses en este momento híjole eso es un tema este muy interesante porque un día están bajos otro día están arriba otro día están abajo y la cosa es de que igual los bancos están tratando de manejar la economía de una manera para que no vayamos a ver una decaída como la hubo en el 2008 entonces donde ven que si bajan mucho los intereses y están viendo que en vez de ayudar están causando problemas en la economía los vuelven a subir al día siguiente entonces no están no están estables los intereses pero no están altos aún en un día donde el interés está un poquito más alto del día anterior de todos modos están dentro de los mismos las mismas normas que hemos visto en los últimos 12 meses esto de alto y bajito ¿cuál es el más bajo que ha cerrado en los últimos cinco días? bueno hace hace unos días cerré varios en como a menos de tres y medio a menos de tres de punto cinco así que todavía todavía hay bueno como buen pescador hay que estar esperando y tener paciencia pero quizás si se puede encontrar por debajo de cuatro está bien eso entonces vamos por producción me ponen la presentación para darle continuidad a esto estamos hablando también sobre esta es la última diapositiva que tenía de las evaluaciones con respecto al financiamiento de FHA y convencional Diana ¿quieres comentar algo más o ya cubriste esta parte? bueno con FHA es un poquito diferente este FHA si requiere un tipo de inspección a la propiedad con ello si se está aceptando una inspección al exterior donde no tengan que entrar y lo otro que están haciendo para aquellas casas que por ejemplo actualmente ya se les hizo una evaluación completa y se determinó que necesitaba alguna reparación o algo en vez de que el inspector regrese a la propiedad están aceptando fotos y una carta firmada por el comprador indicando que las reparaciones se hicieron correctamente entonces en los dos casos tanto en FHA como en programas convencional el único detalle es que ninguno de los dos ha cambiado es que si uno está tratando de refinanciar su casa para sacarle dinero solamente si quieren sacarle el dinero entonces si se requiere una inspección total de la propiedad por dentro y por fuera pero si está refinanciando solamente para mejorar sus términos al igual que todo lo que he explicado en muchos casos no están requiriendo ni siquiera la inspección para nada wow está bueno entonces háblame sobre la verificación de empleo Diana cuáles son los cambios hay algún cambio o alguna mejora con el tema de la verificación de empleo porque mucha gente está en la casa también también su empleo todavía háblame un poco sobre eso no bueno y es una cosa muy interesante también que hemos estado viendo los casinos no cerraron sus puertas por un mandado del gobernador no cerraron sus puertas porque perdieron su dinero porque se hundieron nada por el nada por el estilo verdad entonces qué pasa que estos empleados que están en digo entre comillas layoff no están en layoff están simplemente esperando que el gobernador dé luz verde para que se vuelvan a abrir así que con personas que están en este estado lo que estamos requiriendo es simplemente una de dos cosas o si recursos humanos tienen la capacidad de demostrar que todavía es empleado de ellos que todavía es empleado activo aunque conocemos ahorita la pausa o si recursos humanos no está disponible y eso no es exclusivamente a los casinos es a cualquier empleo si el supervisor inmediato puede proveer un correo electrónico y va a confirmar su fecha de entrada su título actual y que indiquen que sigue contratado con la compañía que no lo han descansado y que no está tomando una ausencia personal entonces aceptamos esto como su verificación de empleo activo así que si usted está trabajando en un casino donde igual cerraron las puertas temporalmente todos están en casa pero ellos pueden verificar que usted sigue empleado por ellos que cuando termine la pandemia va a regresar y tiene su trabajo asegurado puede seguir comprando casa en este momento entonces esto es una de las cosas una de las medidas que han tomado los bancos para que bueno porque saben que ahora hasta también es difícil contactarse con la agencia de recursos humanos de los hoteles y demás de los más centros de trabajo que más tenemos por ahí requisitos de taxas federales que cosas esto que quiere que que cambios hay con esto ok cada año cada vez cuando uno hace un préstamo le pedimos muy típicamente los dos últimos años de sus taxes entonces ahorita ya como estamos en el año 2020 ya empezamos a pedirle los taxes del 2019 aún muchas personas todavía no han hecho sus taxes sabemos que muchas oficinas del IRS están cerradas bueno la de California está completamente cerrada y hay otras que están empezando a cerrar por lo mismo porque están trabajando desde sus casas así que lo que hizo el IRS es que tomó la decisión de atrasar el requisito de registrar sus taxes en vez del día 15 de abril hasta el día 15 de julio lo que pasa con eso es que igualmente nosotros no podemos requerirle sí y no no le podemos requerir los taxes del 2019 para su aprobación de casa por el otro lado yo personalmente les recomiendo que por lo menos si tienen sus W2 usen estos para que puedan registrar su ingreso más reciente porque muchas de las ocasiones su ingreso más reciente es mayor que el año anterior entonces para que califique de una manera más sólida por lo menos entregue esa parte pero no sé si han oído si es que no han oído el paquete de estímulo que está ofreciendo el gobierno es la mejor razón por la cual uno debe de hacer sus taxes más recientes para que pueda calificar para esta cantidad de dinero están dando a individuos 1200 dólares ¿verdad? y a parejas 1000 2000 dólares creo o 1500 dólares no recuerdo es una cantidad un poquito más alta más 500 dólares por cada dependiente para las familias o los individuos que ganan menos de 75 mil dólares al año si ganan más de 75 mil pero menos de 100 mil si les están dando una cantidad reducida para aquellos que ganaron más de 100 mil dólares desafortunadamente no hay una cantidad bueno no les están dándole estímulos pero si usted ganó menos de 100 mil dólares entonces diremos de esa manera haga sus taxes para que pueda ser calificado en estos estímulos que parece que van a empezar a girar cheques en aproximadamente tres semanas ok ¿qué más tenemos por ahí? el registro de compra en el condado ¿qué cosas? ¿qué cambios hay del registro de compra en el condado? eso es estaba hablando de a la hora de grabar el título de una propiedad ¿verdad? en el condado sí, sí, sí cuando uno compra una casa esto se registra en el condado entonces esa información pública se registra para poder transferir el el este perdón el nombre del título del vendedor al nuevo comprador entonces ahorita ¿qué pasa? es que todavía está abierto el condado pero están tratando de trabajar por adelantado que si es que fueran a cerrar el condado van a estar aceptando y ya están aceptando registros electrónicos por parte de las compañías de título también están aceptando firmas no se va a parar la venta de casa porque no se puede arreglar el condado así que sigue la venta si cierran si cierran sus puertas por completo el condado lo que están haciendo las compañías de título están ofreciendo lo que se llama una aseguranza gap un gap insurance como las que existen en Tarros entonces para proteger al cliente y esto no lo paga el cliente para que uno sepa esto lo paga la compañía la tituladora están proveyendo este gap insurance para asegurarle de que en el título de su casa no va a haber ningún problema que hicieron su trabajo completamente y que lo que haya hecho el vendedor terminó en el momento que usted compró la casa ayudas para dueños de casa Diana que cosas cuáles son estas ayudas a que te refieres acá conéctate ayudas para los dueños de casa para los que son dueños de casa en este momento y están preocupados porque no puedan hacer su pago llamen al departamento de servicio de su préstamo inmediatamente si usted recuerda lo que pasó a lo que te refieres esto es las personas que son dueños de casa y perdieron el empleo bueno cómo voy a pagar mi casa en este momento a eso lo que puedo hacer mucha gente está pensando en este momento bueno si todo el mundo entiende que hay una crisis pues voy a dejar de pagar y ya voy por el televisor que bueno que posiblemente el gobierno va a entender eso pero no no es así exactamente Diana ¿verdad? no no para nada si yo dejo de pagar mi casa sin hablar con el banco pierdo mi casa pierde su casa ok entonces ¿qué tengo que hacer si yo no tengo dinero para pagar mi casa? ¿qué tengo que hacer Diana? hay que comunicarse de inmediato con el departamento de servicio de su banco para asegurar de que ellos sepan que está pasando por una crisis le van a mandar un formulario hay que llenar este formulario para que ellos realmente determinen que si está pasando por una situación en la que no puede hacer su pago y habiéndolo determinado cada banco va a tener su reglamento un poquito diferente pero o le van a hacer una modificación o le van a permitir omitir uno o dos pagos y los ponen al final del préstamo donde todavía los tiene que pagar pero no inmediatamente para darle la oportunidad de ponerse al corriente con sus otros gastos ahora hay otros bancos que están dando 90 días para hacer arreglos de pago donde les dicen ok el pago de abril no lo puedes hacer en abril ok pero para mayo vas a tener dinero entonces el pago de abril te damos hasta junio para que lo hagas pero tienes que hacer el de mayo y el de junio es muy importante que sepan que estos arreglos no es la oportunidad de decir ya la hice voy a dejar de hacer pagos porque el gobierno me va a perdonar porque no me va a pasar nada no, 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 no el crédito sigue contando el foreclosure sigue siendo posibilidad entonces tiene que asegurarse primero que nada de contactar al servicio del banco al servicio al cliente de su préstamo para tomar las medidas correctas de la manera correcta ya sea modificación o sea que le como le dije le pueden poner esos dos pagos o ese pago al final del préstamo entonces si usted compró su casa vamos a decir que compró su casa hace 10 años y le faltan 20 entonces ahora le van a faltar 20 más dos meses ¿por qué? porque le van a poner esos dos meses al final y es que el banco nunca pierde el banco nunca pierde esto y si usted se piensa de que el sistema va a cambiar de que bueno todo el mundo me va a entender que yo puedo dejar de pagar porque hay una crisis mundial pues no funciona así le están dando la oportunidad que usted negocie con su banco entonces lo que tiene es que llamar el banco llenar la planilla ir bajo ese proceso y esa deuda no es que no la vas a pagar sino que te la van a añadir al pago como acaba de decir Diana correcto el banco puede hacer esta cosa si al dueño de la casa no se la van a perdonar entonces yo como dueño de casa que tengo rentado otra casa ¿cómo funciona? creo que es la misma cosa ¿verdad? muy similar ahorita lo que pasa lo que pasa es esto las leyes no están permitiendo desalojos eso se los puedo asegurar entonces tanto si es dueño de casa o está rentando la ley ahorita no están permitiendo desalojos durante el periodo de estado de emergencia entonces aunque no le va a afectar en el momento a largo plazo si le va a afectar le va a afectar su crédito le va a afectar donde vive la otra cosa es de que se le tiene la ley también requiere de que usted como inquilino o usted como dueño de casa tiene que hacer esa comunicación a quien le debe al pago para hacer arreglos tiene 30 días para hacer un arreglo de pagos para que no tenga repercusiones después porque lo que se está diciendo es un día después de que se abran las puertas a nuestra ciudad un día después si lo pueden desalojar de su casa exactamente y aunque en muchos estados en estos momentos esté ahora mismo prohibido desalojar a alguien si usted deja de pagar no quiere decir que usted va a dejar de pagar y ya y todo el mundo lo va a entender en estos momentos no lo van a sacar de la casa pero en cuanto se acabe todo esto que es momentáneo entonces ahí es cuando viene la cosa y usted si lo llevan a corta y va con un juez pues usted todavía debe esa cantidad no es que lo van a perdonar lo mismo pasa con el dueño de la casa hay que llamar al banco y ponernos de acuerdo a ver cómo lo vamos a ver me vas a dar un chance normalmente cuando usted deja de pagar su pago quizás no va a perder la casa es hasta tres veces que usted deja de pagar su casa que puede empezar a perder su casa ¿me entiende? pero si tiene como algo que te va a degradar tu crédito porque van a reportar eso como un pago tarde en estos momentos lo que van a hacer los bancos es que van a negociar con usted y si usted es dueño de casa le va a decir mira no te voy a poner como un pago tarde o tu crédito no se va a ver afectado ¿me entiende? lo mismo pasa con los inquilinos no quiere decir que usted va a dejar de pagar su renta sino que se va a llamar a su inquilino y le va usted va el dueño de la casa y el que está rentando se van a poner de acuerdo y van a decir mira yo llamé a mi banco me va a dar el chance de no pagar en este momento yo te voy a dar el chance a ti de no pagar en este momento pero a mí el banco no me está regalando un mes de grado sino que yo lo tengo que pagar en mi deuda usted también tiene que pagarme como inquilino y ese es un detalle muy importante que tenemos que tocar es de que la ayuda que se está dando del gobierno para su casa es solamente para la casa en la que vive entonces usted inquilino si piensa que el banco le va a dar al dueño de su casa ayuda no se la van a dar porque no es la casa principal del dueño así que con más facilidad puede perder esa casa si usted no manda esa mensualidad y si ellos no pueden aportar ese pago todos van a perder exactamente y porque usted deje de pagar usted no pueda en estos momentos no esté disponible a pagar en estos momentos no quiere decir que esa deuda se te va a desaparecer y todo el mundo te va a entender así que si usted es inquilino por favor no deje de pagar hable con su dueño de casa porque esta persona tan pronto se termine todo esto puede ir a las autoridades y las autoridades tienen 11 días reglamentados por el estado de Nevada para poderlo sacar de la casa aparte puede tener usted una deuda aparte usted va a su crédito va a aparecer en su historial de crédito como una eviction lo cual le va a hacer más trabajo para poderse rentar en otra renta entonces usted no va a poder comprar porque su crédito está malo no va a poder rentar porque tiene un historial negativo de que usted nunca rentó o que usted mejor dicho le falló a una renta entonces ¿dónde va a vivir usted? ¿quién va a confiar en usted? entonces ojo con esto porque si usted deja de pagar usted va a querer hablar con su dueño y el dueño tiene que entender por otra parte ¿me entiende? no se trata de que no se va a pagar sino que hablar comunicarse hoy mi inquilino llamó diciendo hey Juan Carlos ¿sabes qué? voy a esperar a que me venga el dinero del desempleo que estoy aplicando para poder para poder pagarte ok se entiende por supuesto no hay problema y es lo que usted está queriendo comunicarse con su con sus inquilinos y el inquilino comunicarse con el dueño de la casa y hablar vamos a negociar ¿me entiende? y eso para no llegar al momento porque una vez que se abre la corte y se vuelva toda la normalidad usted va a estar ahí como que no pagó y su crédito va para abajo y ya le expliqué lo que puede pasar entonces rapidito Diana bueno una última cosa si dime nuestra amiga Jillian pregunta dice bueno ¿puedo comprar casa por fin? y la respuesta a esto entonces mientras tenga trabajo y como dijimos la explicación mientras su casino indique que sigue activa en ese trabajo que no la desalojaron que no tomó una ausencia personal o sea pero que realmente sigue activa trabajando aunque sabemos que no está activa ahorita porque se han cerrado los casinos si puede comprar la otra cosa que preguntó es si puede trabajar este comprar ganando este trabajando 32 horas por semana este si también se puede hay que ver que es su capacidad hay que ver cuál es lo que gana por hora hay que ver cuáles son sus deudas pero en la mayor en la mayoría de los casos sí sí se puede hacer algo entonces Jillian llama o mando mensaje por facebook pero llámanos y nos ponemos de acuerdo para poder este ayudarte Diana me imagino que si le dan menos horas esto también cuenta como menos ingresos entonces también puede ser que la clasifiquen para menos ¿no? claro pero igual puede que les tengan igual cada caso va a ser diferente puede ser que le estén pagando las 32 horas pero cuando hablemos a recursos humanos o hablemos con supervisor diga ella sigue siendo full time entonces vamos a tomar eso en cuenta entonces si vamos a pasar ya al sorteo una última Javier Rosas dice sería buena idea refinanciar ahora sabiendo que los intereses son diferentes todos los días ¿sabes qué? lo que hemos lo que he estado haciendo es esperando y estoy viendo tengo la información del cliente lista y en el momento en el que veo que bajan hasta en este momento lo hago entonces tengo algunas personas que están en fila están esperando si gustaría formar parte de esa fila en el momento en el día que vamos que baja en ese momento cuando estamos fijando el interés entonces Diana ¿qué te parece si ya empezamos bueno lo que producción se prepara un momentico ahí voy a enseñar un momentico rápido porque muchas personas están diciendo bueno ¿qué está pasando con los precios de la casa? no sé si producción puedes poner lo que voy a enseñar ahora hay que seguir ahora de cerca qué es lo que está pasando aquí ¿me puedes poner la computadora? ok déjame ver estamos preparando acá para que la gente esté al tanto de qué está pasando con el precio de las casas déjame ver déjame ver si puedo ver acá ok aquí ya tenemos acá entonces producción se pone ahí que voy a estar enseñando los números y eso es lo que hay que estar al tanto de los números a ver cómo están los precios y por eso es lo que yo le estaba diciendo estos son los precios en los últimos en el último voy a ponerlo en el último año y por meses ¿verdad? miren lo que pasa mira esto es lo que ha ido en enero bajó un poquito y en febrero subió y en marzo ahora hay que estar pendiente de qué es lo que va a pasar y esto para casa de familia voy a ponerlo acá 316 de hecho subió los precios de la casa en el mes de febrero ahora hay que esperar a ver de aquí a unos días qué va a pasar con el mes de marzo hay que estar pero recuerden esto que suba un poquito y que baje es un proceso normal si buscamos en los últimos cinco años son cositas que siempre pasa suba y baja suba y baja suba y baja es lo mismo que ha pasado en los últimos cinco años no hay ningún si usted ve que hay una línea que va para abajo entonces dice bueno si están bajando los precios y eso es lo que tiene que estar atrás de estos de estos programas para nosotros decirle al tanto de qué es lo que está pasando realmente con los precios de las casas y como le estaba diciendo si usted busca si usted busca la cantidad de casas que hay en el mercado en estos momentos y podemos buscarlo a cada momento en el precio de 200 a 250 mil vamos a ver cuántas casas hay de 200 250 mil de hecho han venido muchas casas en el mercado porque muchas personas con miedo cancelaron perdieron el trabajo mucha gente no pudieron terminar porque perdieron el trabajo en medio de la transición había 400 y ahora subió un poquito vamos a ponerlo aquí en el área de Las Vegas porque aquí me salen muchas del área de Perú y demás si ponemos solamente en el área aquí de Las Vegas entonces me salen 519 casas ok y déjame estar seguro de que son casas de familia así aquí lo único que tengo es que que hay en el área de Las Vegas entre 200 a 250 alrededor de 500 casas eso para la cantidad de personas que están comprando en estos momentos no es nada ok date cuenta que hay 17 mil o 18 mil en las Vegas y cada una a veces tiene uno o dos hay muchas más personas que están comprando que esto que está viendo acá la cantidad de casas por eso es que le digo como ha cambiado el inventario y si ve acá el inventario Home for Sales ve hay menos casas a la venta en estos momentos que en otros momentos que por ejemplo en el 2019 mira habían 10 mil casas y ahora hay la mitad del 2019 entonces eso es lo que le puedo decir si van a bajar los precios de las casas cuando bajan cuando hay cuando hay muchas casas hay poca gente a ver bajan los precios si hay pocas casas y mucha gente comprando pues los precios pues los precios suben porque es como que ahora yo tengo esta pluma a ver tenía una pluma por acá y hay mucha gente si ahora yo estoy enseñando a decir por favor producción si no puede salir hoy si yo tengo si yo tengo esta pluma acá y solamente Diana me la va a querer comprar ok yo tengo esta pluma y tú me la vas a comprar y yo no tengo más nadie que vendérsela y Diana me puede jugar con el precio porque solamente Diana me estaba dando una propuesta solamente Diana pero si ahora yo tengo Diana y 20 gente más a la cual está interesada en comprarme esta pluma yo puedo ponerle el precio bueno si yo bueno ahora yo estaba vendiendo en 10 pesos pero ahora la voy a vender en 15 o en 20 porque tengo más gente pidiéndome y solamente tengo una pluma así es como funciona el tema de los precios en estos momentos miren como ha bajado la cantidad de casas a la venta que hay en Las Vegas y sigue la misma cantidad o bueno ahora quizás disminuye un poco la cantidad de personas que vaya a querer comprar porque por la incertidumbre ¿verdad? pero sin embargo hay otras personas que dicen bueno este es el momento de comprar porque ahora no tengo tanta gente que están que me están poniendo apuestas por arriba y hay más casas en el mercado ¿me entiendes? entonces posiblemente ahora hay un poquito más de casas en el mes de marzo vamos a ver cómo quedó la estadística y entonces manténgase al tanto para ver eso entonces ahora Diana si vamos a a la rifa si ahora ¿qué te parece? si, si vamos entonces producción si ponme ahí llame ya aquí tengo el número de teléfono donde si usted llama en estos momentos se puede estar ganando una reservación para bueno yo creo que ya vamos a dar vamos a sacar quien el ganador vamos a sacar dice producción que producción ya quiere darle la oportunidad a dos personas producción vamos a darle la oportunidad a dos personas para que puedan tener la oportunidad de la rifa final la rifa final no sé si producción se puede enseñar el bombo que tengo aquí a mi lado donde vamos a sacar los 20 más el día de hoy para ponerlo aquí en el bombo tipo de si se puede enseñar el bombo no sé la persona que vamos a estar llamando la persona que vamos a estar llamando esto va a estar sacando un fondo lo que tiene que poner es el bombo no a mi si usted el bombo ni se ve de casa bueno aquí está vamos a pegar la campanita este es el bombo que hay entonces esto nada lo que vamos a hacer ahora producción llame ya ponga el número en pantalla porque no más nunca nadie va a llamar ok gracias llame ya el número está ahí en pantalla ahí está el número en pantalla entonces llame ya lo vamos a estar tomando a dos ganadoras el día de hoy y después vamos a sacar quien es el ganador de este mes y recuerde que los hoteles están cerrados va a tener la oportunidad a lo mejor de impresionar el día de boda el día del aniversario de su cumpleaños lo que usted quiera tiene la oportunidad de elegir cuando usted quiere este hotel ok entonces el número está en par gracias producción entonces producción todavía tiene el programa entonces llame ya llame ya 702 888-0824 para que sea 1 o 2 la llamada va a ser la número 3 y la número 4 bueno aquí tengo el primero aquí tengo el primero sí buenas tardes que yo tengo placer es el momento de dejar record envidia y ser familia hola hola es la llamada número 1 vamos intentándole la llamada número 3 la llamada de esta que van a ser los ganadores del día de hoy y después vamos a pasar la rifa ok así que siguen intentando si no tomas medidas estamos bien jodidos que las de casa que es lo que está llamando que es el coronavirus no te metas en lío que es la llamada número 2 muchas buenas tardes con quien tengo el placer que es el coronavirus no te metas en lío que es la llamada número 2 siguen intentando la llamada número 3 en las 4 va a ser la ganadora si no hace caso aquí tengo otra llamada Ariel de Cuba quédate que es el placer Omar es la llamada número 3 va a tener el boleto para entrar al sorteo del último del mes el último martes de cada mes así que vamos a tener a Omar por acá Omar felicidades bueno yo te digo Omar no tiene suerte y vas a ser ganador no te metas en lío no te metas en lío aquí tengo quédate en casa no te metas en lío 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 uy se cayó estaba entrando la llamada pero se cayó en estos momentos bueno ahí está ahí está si no hace caso sí buenas tardes con quien tengo el placer quédate en casa y nada y eres la llamada número 4 felicidades ok bueno vamos a ver vamos a ver si tienes suerte esto te da boleto el oído esto te da la entrada lo vamos a sacar en el comentario ahora mantente en sintonía porque vamos a ver si eres la agregadora del martes gracias no te metas en lío aquí para el mundo este cuídate en casa si nos unimos venceremos somos humanos tenemos la mano el planeta necesita de tu actitud ahora es el momento de actuar estos coronavirus te vamos a parar quédate en casa no salgas muchacha hay un virus afuera y el mundo está en candela A ver si está el coronavirus, mira italiano y chino, si no tomas me ayuda estamos bien jodidos Quédate en casa, te pongo bien, ese coronavirus no te meta en mío Quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus no te meta en mío Todos mis respetos son valientes profesionales, están currando como animales para ver si el pueblo de esta sale Consejo de la Organización Mundial de la Salud, si no haces caso, ahí va tú Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa Entonces el ganador o la ganadora de este martes ¡Wow! Aquí estoy, esta es la cámara que me tengo acá enfrente El ganador o la ganadora de este mes es... Heidi de Magallanes ¡Felicidades! ¡Felicidades! Un aplauso para Heidi Dice que el que persevera triunfa ahí Aplausos, producción Producción, lo tenemos en la clave Ahí, gracias, gracias Bueno, ahí está Heidi Bueno, se va a tener en comunicación con nosotros Producción, si puede poner a Diana ya Entonces, Diana va a tener la posibilidad de elegir Para el día que ella guste, esta reservación, esto va a ser súper para ella Así que puede ser el día de su cumplan Una vez que los hoteles estén de vueltas y abiertos Así que, bueno, yo creo que eso ha sido todo por el día de hoy Muchísimas gracias, Diana, por estar conectada Heidi tiene que conectarse, tiene que llamar a Diana Y bueno, ¿cuándo nos va a poder ver? Todos los martes a las 12 del día, jueves a las 12 del día, sábado a las 3 de la tarde Si usted es una de las personas que quiere saber cómo está el mercado Y si las casas van a seguir, si van a bajar O si van a, ¿qué es lo que va a pasar con el mercado? Porque aquí vamos a estar hablando de números No es que porque yo sea el que vende casa Que sea real estate Eso es, yo voy a estar hablando de que, bueno, no han bajado los precios No han bajado porque no han bajado O que es lo que están diciendo los números Pero yo les voy a estar manteniendo Para que si vas a la casa, porque usted tome Muchas personas van a tomar provecho de esto, ¿no? Y empezar a comprar en ese momento Pues esto Yo, da igual Vas a la casa, hay gente que va a estar comprando Sube a la casa, hay gente que está comprando Para mí siempre Va a haber negocio como real estate No es mi propósito de ocultar información acá Para yo tomar ventaja de la casa Entonces, gracias de nuevo, Diana Por estar conectada Y bueno, nos vemos en el próximo martes con usted Y jueves y sábado con el resto de las demás personas Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.